¡Aplausos! Vamos, o sea, que vuestro currículum es el cariño de toda esta gente. Como diría una grande. Exacto. Bueno, pues ¿sabes cuántas veces he estado yo nominada y no me lo he llevado? ¿Cuántas? Cinco. ¿Y ningún Goya? Bueno, tanto que llegué a pensar que me daban el Goya de honor para compensar. No, Ana Belén. Hay muchos actores icónicos de toda la vida, muchos papeles mágicos que no han tenido Goya. Mira, vamos a hacer una pequeña encuesta. A ver, ¿a dónde vas, Isabelita Gemio? No, Isabelita Gemio no, yo soy más Rafaela. A ver, acompáñame. Mira, vamos a ver, Mabel no, que Mabel tiene Goya. Tú tienes Goya, Mabel. Sí. ¿Cómo va Leonor Watlin de Goya? A ver. Pues yo como vosotros, dos cero, o sea, dos nominaciones, cero Goya. ¿Has visto? ¿Y quién más? A ver, por aquí espera. Me parece que por aquí sube en la apuesta. Vamos a ver. Eso sí tiene. Ernesto, ¿tú cuántas nominaciones tienes, cariño? Bueno, no, tres. Tres nominaciones, pero Goya es ninguno. ¡Olé! Por aquí tengo a Tristán. Hola, Tristán, cariño, ¿cómo estás? Bueno, cinco. Cinco nominaciones, ¿a qué? Pero estoy bien, ¿eh? Tres de actor, uno de director y otro de guionista. Muy ecléctica. ¿Y cuántos Goyas? Cero. Cero pata cero. Fijo cero. Espera, espera, espera. Cero pata cero. Loles. ¿Y tú? Yo tengo tres nominaciones y tampoco a este hombre. Este es el único Goya, el único hombre, el único cabezón. El gordito. El gordito, que se me ha resistido y no me lo he podido llevar a mi casa. Pero, cariño, tú eres joven. ¡A mi casa! Que eres joven, tienes tiempo. Hay mucho tiempo por delante. Tienes tiempo por delante, amor. Propongo una cosa. A ver. Vamos a ver, como los Oscars hicieron el selfie de Ellen. ¿Eres tú la Ellen española? Podría ser yo la Ellen española. Por el corte de pelo. Realmente la Ellen española es Sonsoles Sonega. O Chelo García Cortés. Podría ser. A ver, hagamos, como el selfie de los Oscars, pero Goya, o sea, foto de Goyas pendientes. De perdedores no. De perdedores. No, foto de Goyas pendientes. O sea, de gente que ya está nominada y que no. Pues ahora Omar ya se podría poner, por ejemplo, que ha perdido Omar. Omar, por ejemplo. ¿Quién más? Venga, vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos. Vamos, Tristán, Leonor, Ernesto, foto. Venga, vamos, vamos a juntarnos. ¿Tú cómo vas? Selfie. Tres nominaciones, cero. Inma también. A ver, Cayetana Guillén Cuervo también la tiene pendiente desde el 99 por el abuelo. Oye, pero espera, espera, mejor que nos la haga alguien, ¿no? Venga, no, venga. A ver, hay alguien por aquí en la sala que sepa encuadrar. ¿Alguien sabe encuadrar? Alcaine. El Alcaine de Valladolid. No, mira. ¿Alguien sabe encuadrar? Isabel, 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 que ella siempre lleva la cámara en sus películas. Isabel. Ojo. Javi, Javi, Javi. Espera. Tú eres la mujer con más Goyas del cine español, ¿me equivoco? Ay, no te equivocas, es verdad. Oye, pero ojo. Tienes un micro aquí, mira. Javi. ¿Es verdad? ¡Ocho Goyas! ¡Ole, Isabel! ¡Goyas! ¡Bravo! Tiene Isabel Coixet. ¡Ojo! Javi Chu, ella se llevó el Goya cuando estábamos nominados por la llamada, ¿eh? Con la librería. Veo rencor, veo... Venga, pues que nos la veis, Isabel. Y ahora voy a decir una cosa en serio. Si alguien siente que se tiene que poner esta foto porque ha perdido el Goya, tiene algún Goya pendiente, muchas nominaciones, alguna nominación y no la tiene, es el momento, de verdad. Pero que venga corriendo que eso no puede durar mil años. Ahora o nunca, Goya es pendiente. Venga. Mira aquí, Goya es pendiente. Venga, Goya es pendiente. Última oportunidad, Goya es pendiente. ¿Alguien más? La cámara, el teléfono, el teléfono. ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿El teléfono? Hombre, claro. Chicas, ¿os parece que hagamos como cogiendo un Goya invisible? Eso. ¿Y qué decimos? Valladolinsch. Venga, Valladolinsch. Goya invisible. Goya invisible. No, no. Venga, Goya invisible, chicas. Y cara de pena, ¿vale? ¿Se ha puesto Guille y Cuervo, Cayetana? Está en pandataria. ¿Qué decimos? Venga. Valladolinsch. Venga, y esto, que se haga viral.